¿Qué es la vida de la gobernadora Vidal? Hay un mudismo total de parte de la gobernadora Vidal, pero hoy tenemos la suerte de decir que comenzó, comenzaron las clases en la escuela 49, que se llevó la vida de la vicedirectora y del auxiliar, que no solamente era un auxiliar, sino que era un profesor de un centro de formación que representaron mucho para su comunidad. Está dentro de la tónica de la gobernadora aplicar el ajuste en educación y bueno, no dar respuesta es una manera de acompañar el ajuste. Como venimos acostumbramos, creo que ellos lo anunciaron, el diálogo lo quieren para diciembre, nosotros decimos, seguimos peleando, estamos en la calle con distintas actividades. Ayer la juventud de la CTA con muchos centros de estudiantes de escuelas técnicas se movilizaron a La Plata para rechazar la imposición de la reforma de los contenidos que baja la mitad de los contenidos para los futuros técnicos, en consonancia con el modelo de país que ellos quieren, un país agroexportador o financista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!